¿Qué tal mi gente Youtube? ¿Cómo están? El día de hoy vengo con lo que es el nuevo Samsung Galaxy M22 Vamos con el intro y comenzamos Samsung sigue jugando al despiste con la serie M y la serie A en algunas ocasiones intercambiables entre sí Ahora, la compañía hecho oficial nuevo Samsung Galaxy M22 que viene a ser prácticamente un hermano gemelo del Samsung Galaxy A22 con conectividad 4G El Samsung Galaxy M22 es una gama media destacada por tener una pantalla AMOLED con una velocidad de refresco de 90Hz aunque con la resolución HD Plus También cuenta con una gran batería de 5000mAh con soporte de carga rápida de 25W Vamos con ahora con lo que es gama media con pantalla a 90Hz Si nos ceñimos a la hoja de especificaciones del Samsung Galaxy M22 es prácticamente idéntica a la del Samsung Galaxy A22 4G punto por punto No obstante, su aspecto es bastante distinto en los acabados también hay tres colores pero con un acabado con textura a diferencia del acabado listo de los Galaxy A22 4G El resto de sus características se mantienen casi sin alterar Tenemos también una pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas de diagonal a 90Hz de refresco Aunque con una resolución HD Plus que hoy en día sabe a poco La pantalla monta la cámara frontal en un notch en forma de gota Samsung no ha especificado exactamente el procesador de este Samsung Galaxy M22 de modo que es un procesador sin determinar con 8 núcleos a 2.0 GHz y 1.8 GHz En principio podría ser el mismo Helios G80 de Samsung Galaxy A22 La memoria RAM es de 4 GB y tenemos 128 GB de almacenamiento ampliable mediante una tarjeta micro SD Para la fotografía, el Samsung Galaxy M22 junta una cámara frontal de 13 megapíxeles y una combinación triple para la cámara principal Se trata de un sensor principal de 48 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles Un sensor macro de 2 megapíxeles y un sensor de 2 megapíxeles para el modo retrato Con el lector de huella en uno de sus laterales, el Samsung Galaxy M22 monta una gran batería de 5000 mAh en su interior La gran diferencia con respecto al Samsung Galaxy A22 es que en esta ocasión la carga rápida es de 25W en lugar de ser de 15W Versiones y precios de Samsung Galaxy M22 El Samsung Galaxy M22 está listado en la página web de Samsung en Alemania Aunque por el momento no se incluye su precio Lo que si conocemos en principio es una única versión y que está disponible en los colores blanco azul y negro Bueno esto fue todo, espero que te haya gustado Suscribete, comente y dale like para seguir creciendo Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!